Yo soy el vampiro Manolo Y aunque no estoy vivo jamás estoy solo Me gusta cantarle a la noche A todos los bichos y seres del bosque Yo viajo con unos fantasmas Que llevan mil años buscando su alma Les gusta cantar en los bares Pues nadie les oye en otros lugares No pruebo la sangre soy vegetariano Tampoco la carne ni pez ni gusano Prefiero comer remolachas Lechugas, tomates y peras en lata Pues todos los seres de este universo Merecerán siempre todo mi respeto Y solo por ser un vampiro No tengo por qué devorar a un amigo La luz puede quemarme Pero tú puedes salvarme Cazando bien alto y a colo La vieja canción del vampiro Manolo, Manolo 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 Sigue adelante, no caminas solo Manolo 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 Sigue adelante, no caminas solo Manolo 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 Cuidando mis cuentas pendientes, la luz puede ejemplarme, pero tú puedes salvarme. Cantando bien alto y a coro, la vieja canción del vampiro, Manolo. Manolo, 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 tu silla adelante no camina solo, Manolo, 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 tu silla adelante. No caminas solo. Yo soy el vampiro, Manolo, y aunque no estoy vivo, no me dejes solo. No caminas 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 solo. Gracias por ver el video.